Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que pasó este fin de semana. La fiera cumple 75 años de grandeza, un equipo que ha vivido de todo en el fútbol mexicano, poniéndole ese toque y ese sabor que solamente una afición como la de León le podría poner. El León debutó en la Liga Mayor el 20 de agosto de 1944 y hoy a 7 décadas y media de distancia sigue escribiendo historia como uno de los equipos más importantes del fútbol en México. Además, llegan jugando su mejor nivel en los últimos años y este fin de semana le regalaron una gran victoria a su afición. El rival en turno era el Guadalajara, equipo con el que en las primeras décadas del fútbol se vivió una intensa rivalidad porque ambas escuadras buscaban siempre estar en lo más alto de la liga. La fiera venció al rebaño 4 goles por 3, con una gran actuación de José Juan Macías, quien anotó doblete desde la zona de penal para darle forma a lo que parecía una goleada. El primer tanto fue precisamente del surgido en Chivas. Posteriormente igualaría a Lampulido con un disparo fuera del área. Sin embargo, antes de llegar al medio tiempo, Ángel Mena, con remate de cabeza, pondría nuevamente las cosas en orden. Macías de penal puso el tercero y Jairo Moreno el cuarto. Por las chivas acercaron a Lampulido y a Alexis Vega en tiempo de compensación. El gran protagonista del partido fue el VAR, ya que el árbitro Jorge Isaac Rojas lo consultó en cinco ocasiones. El técnico Nacho Ambriz no quedó del todo contento con el desempeño del equipo y esto fue lo que dijo. El equipo podíamos ganar de Chivas, lo habíamos estudiado bien, yo creo que ellos están bien, pero son demasiados errores para un partido. A mi punto de vista, es cierto, nos sacamos el resultado contento por que la afición se va contenta a casa, no habíamos ganado en casa, pero nos vamos con errores que levantamos el ánimo a un equipo que lo teníamos dominado y que el equipo estaba haciendo, para mí justo, un buen partido. Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la Supercopa y el gran vencedor fue el tapatío Salvador de Alba el Copetín, quien se alzó con la Copa en la categoría Mercedes-Benz, dejando en la segunda posición al que hasta el momento era líder del campeonato Hugo Oliveras, mientras que Michel Jordain, quien iba ganando en las primeras vueltas, no terminó debido a que salió del camino. En las tribunas se vivió un gran ambiente y esto fue lo que dijo el famoso Copetín sobre su triunfo, y después los dejamos con algunos segundos del rugir de los motores. Así es, bueno, muy buen lugar, ayer salimos de la segunda posición, un 1-2 de la calificación para el equipo SIDRALA Racing. Muy contentos con los resultados, nos llevamos al primer lugar, estamos creo que líderes del campeonato, bueno, vengo a León, me recuerda bastantes cosas de mi infancia, luego de quedar varios campeonatos me llevé aquí, y bueno, una carrera más, muy contentos, y hay que seguir trabajando fuerte, agradecer a todo el SIDRALA Racing Team, todos mis patrocinadores y todos los chavos que ponen un trabajo impresionante para tener el autociclo. Importante, a parte de tu paraíso, a la tercera posición. El lanzador japonés Yosutomo Kubo superó el récord de ponches de la franquicia, alcanzando la cifra de 137 chocolates esta temporada, y todavía podría incrementar en los últimos juegos. Desafortunadamente para la novena leonesa, hay más malas noticias, pues la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda prácticamente se ha disuelto, pues necesitan un verdadero milagro para poder llegar. Cayeron en series seguidas ante Aguascalientes y Oaxaca, y esta semana abrirán actividad ante los Olmecas de Tabasco. Pues ahí está toda la información, muchas felicidades a los aficionados de León por este 75 aniversario, los invitamos a que lean todas las notas a través del portal de ZonaFranca.mx. ¡Suscríbete al canal!